El problema de la palabra de la democracia es que siempre necesita apellido y los seres humanos entendemos la democracia de mil maneras y hoy cuando los Estados Unidos hablan de democracia están hablando de sus empresas están hablando de sus negocios de sus utilidades de sus capitales esa es la democracia del mercado es la democracia de los Estados Unidos si aparece algún gobierno en alguna parte del mundo que no esté sinfónicamente organizado de acuerdo con esos negocios es dictadura cuando nos encontremos con esa figura hagámonos una pregunta ¿democracia para quién? porque nunca la democracia es para todos no de igual manera nunca la dictadura es para todos no siempre la dictadura es para una parte y los grandes dictadores como Pinochet en Chile que era un gran amigo de los Estados Unidos y la clase social que le dio el golpe de estado a Salvador Allende siempre calificó su gobierno siempre calificó su gobierno de democracia y Estados Unidos siempre consideró a Pinochet como democrático ¿y por qué? porque nunca la dictadura es para todo es para una parte igual la democracia cuando hay un gobierno de las mayorías en un país ese gobierno para las minorías es dictadura cuando hay un gobierno de minorías en un país ese gobierno para la mayoría también es dictadura porque cuando hablan de democracia están hablando de su democracia no es lo mismo que nosotros entendemos de democracia porque ¿qué es democracia para nosotros? ¿cuándo hay democracia en una sociedad? uno cuando la gente tiene trabajo tiene salarios justos tiene educación tiene salud tiene su casita y el estado el estado está al servicio de la gente a eso llevamos democracia cuando los gringos hablan de democracia se refieren al voto para ellos el salvador es democrático si la gente vota si la gente vota si aparece un gobierno que se preocupe de estos otros aspectos entonces es dictadura este es el problema la democracia va más allá del simple hecho de permitirle a la población elegir de manera libre a sus gobernantes por supuesto porque esa democracia entendida así no solo por Washington sino por Occidente en general impide que la gente elija y propicia nada más que la gente vote la gente vota pero no elige ¿qué quiere decir esto? que cuando la gente vota marca una papeleta pero ese voto no decide nada de la economía de su país ni de la salud de su país ni de la educación la gente no está eligiendo ningún camino y leija no está